Buenas tardes amigos de Interiorismo y Tendencias. Estamos en un lugar espectacular, Norma, en un restaurante que hoy abre sus puertas precisamente. Así es, un lugar precioso que estoy segura que usted tiene que venir a visitar. En la primera oportunidad que tenga es la Casa de los Platos aquí en Sao Paulo. Sí, fíjate que precisamente está en punto de Sao Paulo en Guadalajara, Jalisco. Y es un lugar que simplemente la calle en la que tiene acceso es empedrada con ese sabor de Jalisco antiguo, el concepto de la comida mexicana y todo el estilo contemporáneo mexicano, Norma. Así es. Lleno de veladoras. Que eso es el tema que tenemos esta tarde para todos ustedes desde este programa Interiorismo y Tendencias, desde este hermosísimo lugar que la verdad nos dejó con... Estamos desde que llegamos con un buen sabor de boca. Todo está lindo, todo está como en casa. El lugar está precioso, Julio. Todo está lindo, todo está lindo. Y en nuestra sección de Agente Creativa aquí en Interiorismo y Tendencias vamos a platicar con Isabel Isiaga. Ella es diseñadora interiorista. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes amigos de Interiorismo y Tendencias. Soy saludándolos desde las alturas, aquí con un gran maestro artista plástico cubano, Rafael San Juan. Rafael, bienvenido a nuestro programa y gracias por recibirnos aquí en tu taller espectacular. No, muchas gracias. Aquí tienen su casa. Muy bien, Rafael, pues vamos a charlar aquí en este andamio que me trae viejos recuerdos de arquitecto cuando llegaba a las obras. Pero pues echemos una charlada de chile, hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando nosotros quisiéramos hacer cualquier actividad y eso es muy importante para un niño que uno tenga la oportunidad de contar con el apoyo de la familia, sobre todo en una carrera tan difícil y tan larga como esta. ¿Tú eres el único Nino que eres pintor, artista plástico? Desgraciadamente sí. ¿Y por qué Nino? ¿Por qué tu nombre artístico como Nino Magaña? Bueno, no creo que sea un nombre artístico, sino es como yo recuerdo que me dice todo el mundo, no sé si sea artístico o no, pero a mí si me hablas por mi nombre porque mi nombre real es Benigno, no sabría si me estás hablando a mí. Me encanta lo que dijo, es que me siento anormalmente bien en México, veniendo del otro lado del mundo, pero no siento venir del otro lado del mundo porque es un país que quiero mucho y me siento muy bien aquí. ¡Gracias! 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 Y bueno, continuamos en este programa y hoy nos encontramos en la casa de la señora Marcela Barbosa. ¿Cómo la ves, Julio? Muy bien, mamá. La verdad es que me encanta porque hoy vamos a hacer un antes y después en sala. Me parece muy bien y esta señora lo que nos dijo hoy cuando nos habló es, dice, yo no quiero que me quiten esta lámpara que me regalaron. Es que está divina, la verdad. Me la regaló mi esposo cuando nos casamos y aparte nos dijo de un espejo que en lo particular me encantó, Norma. A mí también me encantó. Y le digo, ¿sabes qué? No, no lo quites, pero lo vamos a dejar también. ¡Gracias! ¡Gracias!